La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta a muchas familias en Ocaña. Se conoce cómo mitigar los efectos de este flagelo y tener una vida feliz. Para la Comisaría de Familia es importante dar a conocer los hechos que normalizan las personas y que en realidad son violencia intrafamiliar. Por eso hemos ido a los colegios, hemos ido a instituciones, a entidades, a diferentes escenarios donde podemos llegarle a la gente. Estamos acudiendo también a los barrios para informar a través de esta campaña qué son los actos de violencia y evitar que este delito se cometa. Porque para nosotros también es importante, aparte de proteger los derechos de las personas víctimas de violencia, es importante también prevenir y hacer estos talleres que lleguen a las personas y enseñarle a la comunidad qué se puede y qué no se puede hacer. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso que pueda cometer algún miembro de la familia sobre otro para dominar, someter, controlar o agredir física, psicológica, sexual, patrimonial o económicamente. Puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar.